Saludos a todos. Y bendiciones, les hablamos de la victoria, clarividente y guía espiritual. Hoy les traigo un tema muy interesante y se llama La suerte entra por la cocina. También luego les traigo un video que se llama El amor entra por la cocina. Muy interesantes ambos videos. Para enseñarles más, para que aprendan más y para valorar lo que es esta cocina que tenemos en nuestra casa, en nuestro apartamento y muchas veces hasta en una pequeña empresa, en una pequeña oficina, hay una pequeña cocina también. Donde allí se almuerza, puede haber también un microondas para calentar algo. Y bueno, nuestra cocina, que tenemos también nuestro refrigerador, nevera, como le dicen en otras partes también, para poner nuestros alimentos para que no se dañen y mantenemos nuestra nevera con nuestros alimentos. También tenemos nuestra cocina para cocinar, nuestra estufa, como llamamos. También alguna máquina de colar café, alguna licuadora para hacer algunos de nuestros alimentos y muchos otros utensilios más que usamos en la cocina para ayudarnos también a hacer nuestros alimentos. La cocina es un centro vital de nuestro lugar en donde nos encontramos viviendo o trabajando, si es que hay una cocina también en este lugar, para mantener con una energía bastante positiva y muy cuidada. La energía de la cocina es parte de la opulencia, parte de la prosperidad y que tiene que ver con esta abundancia porque también por acá es que pasan todos los alimentos, los alimentos, las comidas que hacemos y todos aquellos postres y cosas que podemos hacer en nuestra cocina, así es que esto es un centro vital de energía, de prosperidad y de abundancia. Lo cual quiero traerles hoy para cuidar nuestra energía en nuestra cocina. Es muy aconsejable tener todo limpio en nuestra cocina. A veces cuando cogemos los cuchillos para cortar una carne o algún otro ingrediente que podemos cortar, hasta una cebolla, estamos dejando los cuchillos por ahí tirados, las cucharas con las que cocinamos también se quedan por ahí. Algunas veces también se cocina y todos los platos sucios, las ollas sucias, todas se quedan por ahí en un fregadero esperando que vengan a lavarlas. Si hay una máquina de lavar platos, pues hay que ponerla dentro de la máquina de lavar platos y si no, también tratar de limpiar un poco este fregadero que tenemos lleno de ollas, lleno de platos, de cucharas, para que se vea limpio y que también esto ayude a la prosperidad. Muchas veces también la basura que tenemos acumulada, de todos los sobros que vamos sacando de la cocina, las ponemos en algún recipiente que es de basura para ponerlo luego para la basura y a veces esa basura puede estar ya acomodada un día, dos días, tres días y quién sabe cuántos días más. Lo cual quiero decirles que si usted tiene cómo sacar la basura todos los días, es mejor tener su cocina limpia. A la hora de acostarse, de irse a dormir, o si se trata de su trabajo, a la hora de irse a su casa, saber que aquella cocina está impecable, está limpia, no hay nada sucio y todo quedó limpio para empezar otro día. Y si es nuestra cocina, pues con mucho más razón. Dejar todo tapadito, todo limpiecito, todo listo para empezar otro día, nuestros labores en la cocina. ¿Por qué? En la cocina se levanta de buen temprano a hacer un café, los primeritos que se hacen, a lo mejor un café, una taza de té, un jugo, un desayuno. Y eso es lo que vamos a empezar en este día en la cocina. Por lo tanto, es bueno que esté todo limpio para empezar nuestro día. También los cuchillos cuando se lavan, hay algunos recipientes que lavan los platos y los van poniendo por ahí acomodados para secarlos del agua. También hay lugares que se ponen las cucharas, los cuchillos para lavarlos y ponerlos ahí hasta que se secan, para luego guardarlos. Es bueno poner los cuchillos siempre con la punta hacia abajo. Un cuchillo no debe de estar con la punta hacia arriba, debe de estar con la punta hacia abajo. Y las cucharas también, todo lo que es cucharas, caras, tenedores, cubiertos y cuchillos de cortar también nuestros necesidad que tenemos de cortar carne o alguna cebolla, tomate, etc. También todo eso debe de estar con la punta hacia abajo. No debe de estar con las puntas hacia arriba porque estaría cortándonos la energía que estamos emanando en este sitio de prosperidad, donde hacemos nuestros alimentos y donde también se acumula parte de nuestra riqueza y de nuestra abundancia. Cuando hablamos de riqueza, como se los he dicho otras veces, no es solamente una riqueza de dinero. Es una riqueza también espiritual, una riqueza de limpieza, una riqueza de pensamientos, una riqueza también a veces de corazón, que usamos nuestros sentimientos de corazón. También una riqueza de amor, puede ser riqueza de amor. Hay riqueza de muchas clases. No solamente es una riqueza material de dinero. Es una riqueza a nivel personal. También que nos ayuda a vivir bien, a estar bien y, bueno, a que nos sintamos cada día mejor con nuestros semejantes también que nos rodean. Quiero decirles también que la cocina, por esta razón es importante nuestra cocina, que esté bastante limpia, sacar la basura. Ahora, la basura cuando la dejamos dentro de nuestra cocina o de algún baño también, porque a veces también los baños son un centro vital de energía, de eso les voy a hablar otro día para no ahora confundirlo con la energía de los baños y la energía de la cocina. Hoy vamos a empezar por este centro vital de energía de prosperidad de la cocina. Entonces, esta basura trae muchos insectos, en ellos incluyendo también las cucarachas. Las cucarachas es un insecto bastante malo. Primero porque es sucio, es bastante, a veces difícil ver una cucaracha en nuestra cocina, da un poquito de asco, de molestia, ver una cucaracha en nuestra cocina, rondeando nuestra cocina. Y por otro lado, también las cucarachas, para que aquellas personas no saben, la cucaracha emana mucha alergia a las personas. Muchísimas personas tienen alergia y dicen, ¿de qué padezco de alergia? ¿Por qué tengo tanta alergia? ¿Qué me provoca la alergia? Una de todas estas razones de la alergia también es la cucaracha. La cucaracha es mortal para presentar alergias en las personas. Por lo tanto, evitando, sacando todas estas basuras de nuestra cocina, evitamos también que se almacenen todos estos insectos y también las cucarachas. Porque las cucarachas son también un poquito feas al verlas en una cocina y después que son un poquito sucias y además que ocasionan ciertos malestares de salud, incluyendo lo que se llama la alergia. También hay otros tipos de insectos que se pueden acumular en nuestros lugares, en la cocina, por lo tanto, hay que limpiar bien. Después de haber usado la cocina, cocinado algún tipo de comida o lo que tengan de hacer para alimentos o usarla de alguna forma, como si también no la han usado, al final del día, cuando ya se van para dormir, que ya dejen la cocina, que ya no van a entrar más a esta cocina, dejen una varita de incienso o un incienso normal, de conito, del que sea, encendido en la cocina. Número uno, el incienso ayuda a eliminar los olores que se acumulan en una cocina. Algún pan quemado, alguna comida quemada, lo que esté que haya un mal olor en la cocina, un incienso está eliminando esos olores. También ayuda el incienso a ayudarnos a la energía de la cocina, a mantener esta energía limpia y también para purificar el ambiente de nuestra cocina. Es muy importante también poner un incienso cuando ya terminamos todo lo que tenemos que hacer en nuestra cocina. Por otro lado, también la opulencia entra por la cocina, por lo que también usamos nuestro refrigerador, nuestra nevera, como le llaman en muchos otros países. Este refrigerador debe de estar limpio. Siempre que tratamos de usar nuestra nevera, ver aquello que está ya dañado, que ya está pasado de fecha, que ya no está para usarlo, que ya está causando mal olor, que ya no se puede usar, hay que ponerlo para la basura. Hay que sacarlo. Si son vegetales, como lechugas, tomates, y algunos vegetales así, se pueden poner hasta en las plantas, porque eso también alimenta las raíces de las plantitas y también los insectos, se comen también parte de lo que hemos puesto ahí y alimentan también los insectos de la tierra. Por lo tanto, le estaríamos devolviendo también al planeta tierra un poquito de la riqueza que siempre nos brinda este planeta madre tierra. Por otro lado, también sacar todos esos que hay frascos con leche, que si la leche no sirve, que si ya está un poquito pesada, hay que sacarla. Alguna comida que se ha puesto en esta nevera y se ha dañado y está causando un mal olor, también hay que sacarla. ¿Por qué? Porque el mal olor también atrae las dificultades y malas energías. Es aconsejable acomodar dentro de una nevera, de un refrigerador, pedazos de pan. Algún pedazo de pan que ya ustedes no necesiten, acomoden dentro de la nevera en diferentes partes de sus gavetas pan. El pan absorbe todo olor que se pueda acumular en una nevera. Este pan habría que estarlo cambiando por lo menos una vez al mes, tirarlo donde se lo pueden comer las pajaritos, las palomitas, porque ellos se comen todos estos panes que uno puede poner. Y poner un pancito nuevo, de esos que sobran, que ya no usamos, podemos acomodar unos cuantos panes en nuestra nevera para que esto absorbe todos estos malos olores de alguna comida que se puede estar dañando, de algo que se quebró y no nos dimos cuenta y puede estar derramándose y causando un mal olor y también de aquellas cosas que se dañan como los vegetales y que causan olores a veces desagradables. Manteniendo también nuestra nevera limpia, esto también es símbolo de prosperidad y de abundancia. Y ya saben que poner pan dentro de la nevera absorbe los malos olores. Ya saben que en la cocina es muy importante mantenerla limpia, sacar la basura y cuando se lavan las ollas, pues lavarlas o guardarlas en su lugar donde deben de estar para que no estén guindando por acá, por acá, por allá como si estuvieran en venta. Como no están en venta, pues hay que guardarlas en sus gabinetes, en sus lugares donde se guardan nuestras ollas, nuestros platos, donde se guardan nuestros platos, nuestras cucharas, todo debe estar engavetado en el lugar que le corresponde a cada una de estas herramientas que usamos en la cocina. Por otro lado, esto también es muy importante cuando usamos nuestra cocina y se nos queda alguna comida que está pegada, como por ejemplo, hay personas que hacen el arroz en algunas ollas que cocinan el arroz, lo fríen primero, he visto que hacen mucho el arroz así. Hoy por hoy es todo tan fácil que venden estas arroceras eléctricas que no son ni tan caras, son bien baratas y son fáciles para cocinar cualquier poquito de arroz que tenemos que hacer. Pero si no hay una arrocera y tienen que hacer este arroz ya cocinándolo de otra forma y se pega muchas veces en la olla, si ustedes dicen tengo que dejar esta olla remojando para poderle sacar este arroz pegado. Quiero decirles que para todo pegado, ya sea arroz pegado en una olla o que se le quemó la olla con otro, puede ser alimento, cualquier alimento que sea, después que ustedes han limpiado esta olla y ya saben que ese pegado sigue estando ahí, le ponemos un poquito de agua a donde alcance que está quemada la olla o el arroz que está pegado, aquello que queremos desocupar de inmediato para que esta olla no se quede en nuestra cocina sin limpiar y le ponemos agua y un chorrito de vinagre blanco. Una vez que le ponemos agua y un chorrito de vinagre blanco, la ponemos a hervir en nuestra estufa para que se caliente y se hierva un poquito y cuando vienen a ver, aquello se soltó por completo. Muy importante agregarle agua y vinagre para que se suelte cualquier pegado que está en una olla y de esa forma ustedes pueden coger esa olla, pueden limpiar todo y dejar ya su cocina bien limpiecita sin tener que dejar ninguna olla remojando esperando que se le salga este quemado o este pegado que ha quedado en nuestra olla. De esta manera nuestra cocina estaría más limpia también. Por otro lado también cuando acumulan estas ollas con estos pegados especialmente el arroz cuando se pega y lo dejan allí a lo mejor dos días o tres días remojando una olla quizás se les olvidó que la olla está remojándose a lo mejor hicieron ese día este arroz pero no se metieron más a la cocina y aquella olla está olvidada la pusieron quizás en un gavetero y no se acuerdan que esa olla está ahí olvidada eso trae mala energía. Quiero decirles que para hacer brujerías malas para correr vecinos para correr personas para dar negocios y para muchas cosas más usan esos pegados de arroz y de otros alimentos que se pegan en nuestra olla que ya están de una manera mal también que apestan feo que tienen este olor un poquito apestoso esto también lo usan para hacer brujerías malas porque todo lo que tiene Edion les gusta a los malos espíritus y por lo tanto pues todos estos pegados todas estas cosas que están con estos malos olores hacen brujerías malas y se los ofrecen a los espíritus malos como dadivas para contentarlos para ponerlos contentos y de esa forma vengan a trabajar lo que le están pidiendo acerca de hacerle algún daño o mal a una persona o a un negocio o etc. hoy quiero decirles que estoy compartiendo con ustedes otros conocimientos que ustedes no saben que Moira Victoria también los conoce por lo tanto yo soy una persona que les traigo todo tipo de orientaciones acá a este canal cuando se habla del canal de Moira Victoria y su canal es un canal de orientación y de aprendizaje hoy este video se llama la suerte entra por la cocina ¿por qué la suerte entra por la cocina? porque es una manera de tener nuestra cocina limpia nuestra cocina ordenada todo en orden que todo esté con un buen olor y como les digo al final del día poner siempre un incienso para purificar el ambiente de nuestra cocina es muy importante les voy a ir enseñando parte de nuestros lugares de nuestra casa de nuestro hogar que necesitamos hacer para que ustedes vayan corrigiendo también y vayan atrayendo más la buena suerte las buenas vibraciones algunas veces nos quejamos que tenemos mala suerte que todo nos sale mal que donde quiera que vamos pegamos como las vacas que las vacas por más que se meten en el alambre de púa comienzan a ir y a ir y por ahí siguen nosotros somos iguales a veces nos estamos dando duro chocamos con la misma piedra y estamos ahí como las vacas estamos como los caballos que si el caballo no le ponen la soga para llevarlo a tomar agua no va entonces nosotros estamos ahí dándonos con las piedras con todo porque no buscamos la forma de cómo vivir mejor y cómo estar mejor pues hoy les he traído este tema de cómo ayudarnos con la cocina la suerte entra por la cocina la abundancia entra por la cocina la prosperidad entra por la cocina nuestra riqueza entra por la cocina y todo lo que queremos atraer de bienestar entra también por la cocina también por nuestra familia que ahí también hacemos nuestros alimentos para de esta forma también darle de comer a nuestra familia ya sea niños o familias que hayan en casa que todo mundo va a cenar es una forma de mantener la energía limpia en nuestra cocina y siempre haber una luz un poquito fuerte encendida para que su cocina luzca para que su cocina se vea bella se vea linda se vea que hay allí una cocina y que vale la pena y que da gusto entrar en esa cocina porque la limpieza que tiene brilla que podemos comer hasta en el piso si es posible porque aquello todo es limpieza total no andar almacenando tantas cosas que a veces almacenamos debajo de los fregaderos donde está donde lavamos los platos donde usamos el agua y a veces eso lo llenan de frascos de jabones que ya están vacíos que ya no sirven botellas que están vacías cosas así yo las he visto yo he visto muchos lugares me toca muchas veces ir a algún negocio que me llaman para que les ayude a hacer una limpieza de negocio a nivel espiritual porque las cosas andan mal y he tenido que estar a veces a la una de la mañana a la dos de la mañana en estos sitios que son de negocios que por aquí mismo hay bastantes negocios que yo he preparado por Brickell en South Beach por todas estas calles de por allá las personas preparan mucho sus negocios para tener siempre buenas vibraciones y a la misma vez también tener buenas personas que los puedan visitar y me ha tocado estar muchas veces a la una a dos de la mañana en estos sitios haciendo algún tipo de limpieza espiritual y de esta forma me doy cuenta como es que tienen también a veces almacenadas las cosas y tengo que mandarle a decir que voten esto que voten lo otro porque todo eso está bloqueando las energías y la entrada y el flujo de dinero cuando hablo de limpieza espiritual son limpiezas especiales a nivel espiritual no es decir limpiar con un escobar y con un mapa de palo de piso ni cosas parecidas es una limpieza a nivel espiritual que se hacen limpiezas profundas espirituales para sacar todo tipo de negatividad de ese lugar espantar todo aquello que no sirve que se vaya bien lejos y que vengan las cosas buenas para estos sitios ahí también se trabaja mucho con San Espedito para atraer el bienestar a estos negocios y muchos otros espíritus y seres que ayudan para la prosperidad incluyendo hasta el arcángel Uriel que es buenísimo para la prosperidad también les invito a que se suscriban a este canal que es completamente gratis todas aquellas personas que no lo han hecho que lo hagan de suscribirse es completamente gratis no tienen que pagar absolutamente nada por suscribirse a este canal no tienen que pagar por ver los videos solamente tienen que hacer sus gastos cuando van a hacer algún tipo de ritual para comprar los ingredientes que llevan los rituales pero videos como este que les traigo de orientación no tienen que pagar absolutamente nada ni gastar nada solamente sacar un ratito de su tiempo para escuchar el tema de este video y poderlo practicar que le puede servir de mucho los que ya están suscritos en este canal que activen sus campanitas para que sepan también que si los videos que estamos poniendo le está llegando la notificación de que hay un video nuevo en este canal que también es su canal por otro lado también les estoy facilitando un número de whatsapp en la página web solo en la página web van y sacan este número de whatsapp que es especialmente para aquellas personas que están lejos que están cerca no importa que puedan escribir un mensaje a través de esta línea de whatsapp y así también pueden solicitar una cita en que Moira Victoria les puede ayudar cuando les puedo orientar que día tengo desocupado disponible para poderles atender todo eso lo pueden averiguar a través de un mensaje todo lo que quieran preguntar de estos videos debajo de los videos pero de ahí ustedes pueden usar los mensajes para hacer algún otro tipo de pregunta si desean que Moira Victoria les pueda ayudar en algún problema algo difícil que se les escapa de sus manos alguna orientación alguna duda que quieran aclarar hablen con Moira Victoria que para eso estoy aquí para ayudarles de la mejor manera y con mi conocimiento de causa también en todo lo relacionado que tiene que ver con lo espiritual para usted también personal para su empresa para profesiones para su familia para orientarlo hasta de algún mal desconocido que está padeciendo y con gusto yo lo hago espero que este tema de hoy les guste ya que es un tema muy importante hablando de la cocina la suerte en la cocina la prosperidad la riqueza la abundancia la opulencia todo esto que tenemos de bienestar en la cocina un centro de vital importancia en nuestro hogar en nuestro apartamento o oficina que podemos tener alguna pequeña cocina también es algo muy importante este centro vital de energía les traeré más videos donde les voy a seguir hablando de otros aposentos que también son centros vitales para nuestro bienestar estuvo con ustedes Moira Victoria Clarividente y guía espiritual muchas gracias y muchas bendiciones para todos vamos a probar con gente y que